Hola mis queridos amigos, bienvenidos al noticiero de YouTube. Ahora vamos a iniciar con los titulares. ¡Estos son nuestros titulares! Oposición formaliza la denuncia por el uso del aeropuerto de Chimoré. Y productores de soya amenazan con un tractorazo. ¡Estos fueron los titulares! Continuamos. Oposición formaliza la denuncia por el uso del aeropuerto de Chimoré. Los diputados Rafael Quispe y Wilson Santamaría presentaron la documentación ante la Fiscalía. El más dice que opositores también usan electoralmente los bienes del Estado. Y para terminar con el noticiero de YouTube, tenemos lo siguiente. Productores de soya amenazan con un tractorazo. Los productores piden al gobierno la liberación plena a la exportación de soya y la regulación del precio en el mercado interno de la harina de soya. La semana pasada tuvieron un ampliado en donde acordaron iniciar movilizaciones. Y bueno, eso es todo mis queridos amigos. No se olviden de suscribirse, comentar, compartir y de den like a mi canal de YouTube. Y activa la campanita de notificaciones para más videos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!